Madre de toda la creación Tu pueblo te quiere adorar Y ser consumidos en tu majestad Señor Ven y llena este lugar Tu nombre por siempre será Más grande que toda tempestad En tu regocio encuentro mi paz Jesús, reinas por la eternidad Espíritu Santo Ven, trae tu fuego aquí Ven, más de ti menos tú Ven, aquí está mi corazón Tu nombre por siempre será Más grande que toda tempestad En tu regocio encuentro mi paz Jesús, reinas por la eternidad Ven, Espíritu Santo Ven, trae tu fuego aquí Ven, más de ti menos de mí Ven, aquí está mi corazón Y más de ti menos de mí Jesús, aquí está mi corazón Y más de ti menos de mí Jesús, aquí está mi corazón Y más de ti menos de mí Jesús, aquí está mi corazón Y más de ti menos de mí Jesús, aquí está mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, trae tu fuego aquí Ven, más de ti menos de mí Ven, aquí está mi corazón